La Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública inauguró en el municipio de Chautempan la Jornada de Prevención y Difusión 2020. El director del Centro Estatal de Prevención Social de la Comisión Ejecutiva, Jonathan González, señaló que el objetivo es promover el uso correcto y responsable de los números de emergencia 911 y 089 de denuncia anónima. Nuestro propósito es muy claro, tener impacto en la gente, en los pobladores de este gran municipio que es Chautempan. Y ese propósito solo lo vamos a lograr precisamente coordinando los esfuerzos. Quiero agradecer también y reconocer la voluntad, el compromiso permanente por parte del presidente municipal en el tema de prevención del delito. Sus esfuerzos son reconocidos y son notables. Por su parte, el alcalde de Chautempan, Héctor Domínguez, refirió que en la comuna se han impulsado acciones de seguridad en favor de la población. Yo creo que con estas jornadas de prevención se ha avanzado mucho. La prevención es el tema, el origen principal para prevenir los delitos, para prevenir a las personas y sobre todo comunicarle a la ciudadanía que podemos prevenir un delito. Esta es la materia que nos ocupa. Decirles con mucho orgullo que aquí en Chautempan tenemos 143 comités vecinales en todo el municipio, que es bastante, que ha ayudado mucho a la seguridad. Como parte de la Jornada de Prevención y Difusión 2020, personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de Chautempan difundirá entre la población los números de emergencias 911 y denuncia anónima 089. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.